Tú dime, tiene control sobre tu mente, ¿quién puede negarte que sientes lo que sientes? Puede robarte la ilusión cuando eres pobre, la ilusión vale más que un diamante El retorno del MC de combate, echo tu miedo al suelo y lo pisoteo Al ritmo de esta base, no hay quien se hacía mi hambre Tengo valores fuertes, voluntad inquebrantable, ay Tiene problemas de fe, solo creo que ve, prefieren no exponer Yo le respeto, pero el que no arriesga luego, suele envidiar al resto Solo hay algo más complicado que ser perfecto, es intentar aparentar que eres perfecto Sé sincero, si no sabes de qué estás hablando, ahorranos el trago tío y quédate en silencio Si, contracorrientes como me gusta vivir, las normas a mí solo me valen si se rompan mi fin Yo, personifico al hip hop, igual que tú le llenes nuestra conexión Tú lo quieres todo, lo difícil es hacerlo a tu modo Contamos, controla el tiempo con los dedos de las manos Uno, dos, tres, cuatro, tú lo quieres todo Lo difícil es hacerlo a tu modo